Casi el 80% de los migrantes que aceptamos que regresaran en vuelos a Estados Unidos están en el ataque criminal, han sido capturados. En Nueva Esparta, por ejemplo, todos los que fueron capturados de los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú. Y regresaron, no son de Nueva Esparta, son de Estados Orientales, de Sucre y de Anzúatri. Y regresaron al país hace 15 días. Mucha gente, algunos gobiernos salen con comunicado a las farmacias, toda la actividad. Yo veo que en el mundo, mucha gente, algunos gobiernos salen con comunicado. Comunicado por aquí, comunicado por allá. Estamos en vivo y en directo desde Venezuela. El gobierno no electo, repudiado por su pueblo, del Perú, saca un comunicado y te reconociendo como presidente de la República de Venezuela al nuevo Guaidó. Esta película la hemos visto, ¿verdad? Pero la película tiene sorpresa. Y va a tener un final bonito y feliz para ustedes, compatriota.